¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Espero que disfruten este día. Hoy estamos en un nuevo video bastante especial. Vamos a realizar una sesión de masajes al estilo chino que el nombre... ¿Cómo es, Elena? Yu Mei Ho. Yu Mei Ho. Es el tipo de masaje que vamos a realizar. Es una técnica que para la vista es brutal. Es donde te hacen sonar todos los huesos, cada parte del cuerpo. Me encuentro obviamente con Elena aquí, conduciendo. Sí. ¿Qué tal? Bien. Y aquí atrás con mi compañera Yara, que también se va a realizar el mismo estilo de masajes. La verdad, bueno, nosotros somos bailarines y siempre necesitamos este tipo de acondicionamiento. Así que les vamos a mostrar. Espero que lo disfruten. Nos vemos pronto. Bien. Bien. Ahora sí, estamos con nuestra querida amiga Elena en el consultorio Good Body. Vamos a realizar este masaje extremo y vamos a ver el resultado pronto, ¿ok? Vamos. Y ya está, 엔 . Ya está, buen cuerpo. Buenas, buen cuerpo. Ya, bueno, Buenasokay. Estaba haciendo un pequeño video. Ya quiero que se quede. Lean. No, que no, no. No, a lo que soy? Lo que es que soy un caso, es que no se llue. Ya, Jesús, Jesús le dijo a que le puerta que le puerta. machen esto. No, nada. La puerta. ¡Qué lindo! Tremendo Un poco pierna un poco más, sí Un poco más pierna ¿Querías pierna? Tomá, ahí tenés pierna ¡Kamasutra! ¡Qué bueno! Ah, porque vos tenés problemas justo ahí en la rodilla ¡Se paciente! ¡Se paciente! ¿Qué es que se pierde ahí? No, por lo menos, por lo menos, por lo menos Porque Igor, este, se siente ¡Se siente! ¡Wow! Como se siente, como se siente Como se siente, como se siente Yo también, una, una normalmente, segunda Mal Mal ¿Cómo que haces? ¡Uf! 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 Te vas a ver las estrellas, ¿eh? ¿Gana Yara o gana Gregor? A ver quién se rinde ¿No hay tu estómago? No hay tu estómago ¿Vale? 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 una problema con la espalda y te y yo y yo y yo y yo y yo y 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 la espina la espina la espina la espina la espina ooooh relaxa 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 senti 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 que desprende viste wow 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 El cerebro es el cerebro, el cerebro es el cerebro. No, no te dores Ay, ya me está doriendo Le empezó y ya me duele Tremendo ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! Y ahora tienen las piernas parejas! ¡Ah, pero no hay nada! a la mejor aquí solo un poco más un poco más un poco más un poco más salimos en las piernas libre 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 sisi te hace ver las estrellas este me mata a mi y la otra me mató y 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